Ni hablar. Tendré que hacer una pequeña demostración para distraerlos. ¿Ya eres normal? ¿Te resignaste? No, te equivocas. Solamente quiero mostrarles de la manera más fácil la transformación del Super Saiyajin. ¿Eres Super... Saiyajin? ¿Sí? Déjate de tonterías. A nosotros no nos interesa eso. Vamos, no digas eso. Pon atención. Como pueden ver, así estoy normalmente. Este es el Super Saiyajin. Y este... ...es el que supera al Super Saiyajin ordinario. Admito que es muy poderoso. Podríamos decir que es la transformación del Super Saiyajin fase 2. Eh... Esas transformaciones son absurdas. No parecen tan sorprendentes. ¿Y después? ¿Hara una transformación donde supere los poderes del Super Saiyajin ordinario y del más fuerte? Estás mintiendo, Goku. No te creo. Es imposible superar ese poder. ¿Y esta? ¿Qué piensas hacer, Goku? ¡Esta transformación superará los poderes del Super Saiyajin fase 2! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Es increíble! Está incrementando su ki rápidamente ¿Esto qué significa? ¡Metente! ¡No lo hagas, Goku! ¡Metente! 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 ¡Metente!